Oye, hablando de Ingrid Coronado, pues también se dice que la que viene con venganza es Ana Ferro, la viuda de Fernando del Solar, porque según lo que se está comentando, después de las declaraciones que Ingrid dio en el programa de Jordi, pues Ana Ferro viene con documentos, viene con pruebas y viene a limpiar el nombre de quien fue el amor de su vida, Fernando del Solar. Aún cuando mucha gente dice pues Fernando ya no se puede defender, pues hay alguien que sí lo puede defender y es su viuda y ella está dispuesta a mostrar y decir todo lo que Ingrid no dijo en esa entrevista, es decir, la otra cara de la moneda, no estamos diciendo si la verdad o la mentira, solo es la otra cara, solo es la otra parte. No, 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 no. Hay confianza su versión, ¿no? Siempre hay dos versiones de una historia. Exacto. Y como que le dijo el ganso a la ganza. ¿Qué? Venganza. Ay, Dios mío. Eso es lo que quiere. Igual de malo, emilio, chistes, como mi ferro del Solar, que dice chistes bien malos, estás igual tú. Lulu Silva nos manda 50 estrellitas. Hola Lulu, muchas gracias. Y subimos o no subimos de likes, a ver, chéquenme. Dale, 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 dale. Bueno, entonces, está preparando venganza. Ana Ferro viene con documentos viene con cosas, va a defender a Fernando del Solar va a defender esa parte de la historia, seguramente la veremos en alguna entrevista en un programa de televisión o tal vez en una revista, pero Ana Ferro no se quedará callada pues queremos versiones por todos lados, que salgan que defiendan la memoria de Fernando pues sí, porque ya no más, o sea que últimamente anda muy dañada, sí, porque ya la gente o sea, ya ahorita dicen, ay mira pues a lo mejor, ah sí es cierto, maldito Fernando y dices, pues espérate, esa es la versión de Ingrid Coronado basta que también hay que escuchar la otra parte, ¿no? y como él no se puede defender pues claro que tiene derecho de réplica la última cosa, ¿no? claro, la viuda. Está muy bien que lo haga muy bien, ya llegamos a mil o qué en esos andamos 800, ay no, no es cierto, 858 ay, atalentos ¿qué dice? le creo a Ingrid, dice Maricel a mí me parece que le echas tierra a Ingrid dice Cecilia ¿qué parte no entiendes? así como dice la canción ¿qué parte no entiendes? ¿qué parte del no no entiendes? ¿qué parte no entendiste? yo le creo a Ingrid, dice Lu me encantó, te puedo cachetear dice Chris, a mí o a la Alexa ¿a quién? no, que yo te dije te puedo cachetear porque andas medio atolondrado entonces así como el Chompiras y el Botijas ¿recuerdas? hola, les envié 50 estrellas para apoyar las bendiciones desde Phoenix, Arizona hola Lulú, gracias si te había mencionado a ver cómo vamos voy a agradecer ¿quiénes hicieron posible el programa de hoy? la transmisión El Vía Corte y los desmayos del Philip a través del Super Chat en YouTube también en Facebook Gritza López y Lulú Silva hicieron posible nuestra transmisión del día de hoy muchas gracias por sus donativos nos vamos a la segunda transmisión que va a estar intensa porque justo hablando de noviazgos falsos acusan a Juan Soler de tener una novia falsa además que corrieron a Gabriel Soto de mi camino es a Marte ¿a poco? ahorita te cuento entra en la trailera la Lola ahorita te cuento nos vamos a la segunda transmisión en Alejandro Zúñiga Telenovelas regresamos en un momento no se vayan Juanos